Oye Oscar Huelva Y la gente de Music, Soul Music Records Cuentan que se fue, llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos, y en los hombros un dolor Y yo que lo encontré, suplicándole a la luna Que ya se había marchitado, que iba llorando también Amigo, no pienses que tu vida se termina Por alguien, que no le dio valor a tu cariño Comprendo, es dura la traición que te brinda Ey, recuerda, que hay una vez también sufrí lo mismo y déjala Que se marcha tranquila, tú no ves Que ya no hay nada bueno, búscale Otro cernero en tu vida, no llores, que no vale la pena Amigo, yo también sufrí, cuando me hirieron Yo también lloré, por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron, y mira que ahora soy feliz Se río de nuevo, si encontré por fin Un amor bueno, una mujer que me ama De ti gracias al cielo y déjala Que se bañe tranquila, tú no ves Que ya no hay nada bueno Búscale, otro cernero en tu vida No llores, que no vale la pena Orlando Cano De Monterrey, Monterrey Mi compadre Camilo Chitiba Y Beto Díaz Sentimiento Sentimiento Y Beto Díaz Y Beto Díaz Cuenta que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando un querer Y yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ella se había marquitado Que iba llorando también Amigo, yo sería una mujer que si te quiere Y Beto en cambio Y Beto en cambio Cuando vinieron yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Se río de nuevo si encontré por fin Un amor bueno Un amor bueno, una mujer que me ama De mi gracias al cielo y déjala Que se vaya tranquila Tú no ves Que ya no hay calma buena Búscale otro senero a tu vida No lloré No lloré Que no vale la pena No lloré No lloré No lloré No lloré No lloré No lloré Gracias.